Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo ¿Qué es lo que se hace? ¿Sorry, mate? ¿Dónde está el pep de mí? ¿Dónde está el pep de mario? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!